Hola amigos, ¿cómo están? Siempre es un gustazo saludarlos. Aquí les traigo un nuevo video. Como siempre digo, para mí la mejor forma de aprender es escuchándole a ejemplo. Así que primero les voy a mostrar cómo hago yo este ejercicio en unas clases que he hecho hace un tiempo ya con mi maestro y después yo voy a acompañarlos para que ustedes puedan hacerlo desde sus casas. Así que, ¡vamos al video! ¡Vamos al video! Bueno amigos, ¡vamos! Hacemos de acá ¡Vamos! 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 Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan los próximos videos! ¡Un abrazo para todos!